Redundancias ¿Cuál de las siguientes frases no contiene una redundancia? A. Por la compra de un colchón extradoble de resortes, llévese totalmente gratis dos almohadas con sus fundas. B. Tradicionalmente, ha predominado la idea según la cual los funcionarios públicos deben estar sometidos a reglamentaciones especiales. C. En un accidente fortuito, perdieron la vida cuatro montañistas en el monte Everest. D. Entre los elementos químicos no metálicos más abundantes en nuestro planeta están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, entre otros. E. Estuve en el nevado del Ruiz y he visto con mis propios ojos las consecuencias del calentamiento global. C. En un accidente fortuito, perdieron la vida cuatro montañistas en el mundo. C. En un accidente fortuito, perdieron la vida cuatro montañistas en el mundo.